Un tema que nace de la composición de el profesor Herakli de Serquilla Maya. Un tema ícono de la agrupación de los alegres cumbias. Un tema que cuando salió y fue grabado en los estudios y le solicitaban en vivo en cada evento, le llamaban caballo cansado, caballo viejo, caballo suelto. Pero este tema de la inspiración de Herakli de Serquilla Maya se llama Cuando Nadie a mí me quiera. Herakli de Serquilla Maya Herakli de Serquilla Maya Herakli de Serquilla Maya Yo quiero... Cuando Nadie a mí me quiera, yo se le hizo coger el cabello. Para ahí morir en las cunetas, como el caballo viejo, cuando le abre la puerta. Para ahí morir en las cunetas, como el caballo viejo, cuando le echen afuera. Cuando Nadie a mí me quiera, yo se le hizo coger el cabello. Para ahí morir en las cunetas, como el caballo viejo, cuando le abre la puerta. Para ahí morir en las cunetas, como el caballo viejo, cuando lo echen afuera. Yo vengo a afortunar, recuerdo que me perseguí a dar mujeres. Ay, viejo y abandonar, yo me voy de aquí porque nadie me quiere. Yo vengo a afortunar, recuerdo que me perseguí a dar mujeres. Ay, viejo y abandonar, yo me voy de aquí porque nadie me quiere. Ay, viejo y abandonare, yo me voy de aquí porque nadie me quiere. Ay, ay, hombre, qué mala suerte, al pobre Edwin, ninguno lo quiere. Ay, ay, hombre, qué mala suerte, al instí del menorio, ninguno lo quiere. Ay, ay, hombre, qué mala suerte, al presidente, ninguno lo quiere. Ay, ay, hombre, qué mala suerte, al contradictorio, ninguno lo quiere. Ay, ay, hombre, qué mala suerte, al давно lo quiere. Ay, ay, ay. ¡Fueba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Yo salido a coger el camino Para ir morir a la cuneta Como el caballo viejo Cuando le abren la puerta Para ir morir a la cuneta Como el caballo viejo Cuando le echen la fuerza ¡Vamos! ¡Sufre! 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 Cuando nadie a mí me quiera Yo solito cogeré el camino Para ir morir a la cuna Como el caballo viejo Cuando le abren la puerta Para ir morir a la cuna Como el caballo viejo Cuando le echen la puerta ¡Layaba! Como venga afortunada No es que toquen de ver Se quedan mujeres Soy viejo y abandonado Yo me voy de aquí Que nadie me quiere ¡Ay, hombre! ¡Hueva! Oh, venga afortunada Recuerdo que me perseguí a la mujer Soy viejo y abandonado Yo me voy de aquí Porque nadie me quiere ¡Layaba! 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 y 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 ¡Vámonos! 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 ¡Arriba Chorrera! ¡Arriba Chorrera! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!